El amaranto junto con la quinoa son dos granos andinos, ya, que viven ahí entre Perú y Bolivia principalmente, en las altas montañas, viven estos pastizales que es donde se genera este grano maravilloso. ¿Cuál es la gracia de ellos dos? La densidad nutricional. Si tú me dices cuánta proteína tienen 100 gramos de quinoa, ¿qué es la chuntara? ¿Qué porcentaje? Diciendo que un bife, ¿cierto? Tiene 15 gramos, ¿cuánto tendrá la quinoa? 8. Hasta 25 gramos. 25. ¿De proteína? Entre 20 y 25 gramos de proteína a la quinoa. ¿Y cuál es la gracia de la quinoa? Que el perfil aminoacídico, en el fondo, los aminoácidos esenciales que necesitamos ingresar todos los días, está completo. Los purés están completos. Porque, por ejemplo, el arroz tiene proteína, la lenteja tiene, el proto tiene, pero siempre le falta uno, que es la lisina. Las lisinas están siempre en deuda. En cambio, quinoa y amaranto tienen un perfil completo y óptimo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, el amaranto es un poquito más rico en proteínas que la quinoa. El amaranto tiene el doble de fierro que la quinoa. Nosotros, por ejemplo, necesitamos al día 8 miligramos de fierro al día. La cantidad que tiene amaranto, en 100 gramos de amaranto cocinado, son 6 gramos. O sea, amaranto ya está casi listo, usted come 100 gramos de amaranto y tiene fierro al día. ¿Y cómo se prepara? Yo nunca he preparado amaranto. ¿Cómo lo cocinas tú el amaranto? El amaranto, generalmente, lo hago en sopa. A ver, cuéntanos cómo lo haces. Agua. ¿Ya? Amaranto, queda como el arroz, igual que la quinoa. ¿Lo lavas antes como la quinoa? Se lava antes. Ya, se lava el agua. Vamos, paso paso. ¿Para qué pasa eso? Ya. Lavamos el amaranto. Se toma el amaranto, la semilla, anagua, la lava en colador. Ojo, la lavada no es una lavada extraordinaria. ¿Por qué? Porque si queda algo de saponina, por ejemplo, en la quinoa, no hay problema. La saponina se considera un antinutriente, pero se han visto que tiene tremendos poderes también metabólicos. ¿Ya? Entonces, no la lava. Es como la espumita que queda. Un poquitito no pasa nada. Sí, ya. Una vez que está lavada, la meto a un sartén, ojalá de buena calidad, aceite de coco y la salteo un ratito. Oh, qué rico. La salteo. Y después hiervo agua y le tiro aguita hirviendo. Y ahí la hago. ¿Y me queda como un arroz grañado? Y te queda como una pasta, porque suelta como así. Pero, ¿perdón, queda así? Así queda. ¿Y este quién lo hizo, chiquilla? ¿Tú la hiciste? ¿Y le hiciste como lo hizo, Sironi? A ver, tengo que ver eso. A ver, espérate, micrófono para Sironi, ¿por qué? ¿Qué cuente, qué cuente? ¿Por qué? ¿Por qué hay que aplicarlo? Y para aplicarlo hay que saber hacerlo. Ahí está la cuchara, vamos a traer. Oye, una pregunta. ¿Vamos a probarlo, Martín? Si no, ¿querías una pregunta? ¿Así lo dijeron? Sironi se puso lente para salir en la televisión. Cámara para Sironi, por favor. Sironi. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo hiciste Sironi? Una taza por tres de agua. Perfecto. Como cuarenta minutos. Como arroz. Como arroz integral, en el fondo. Sí. Y después lo revolví y ahí se juntó todo. ¿A qué le hiciste eso? ¿A qué le hiciste? Ahora la... ¿Ahora la mañana? Después del colegio. Después del colegio. Oye, primero. Antes de ir a clase... A las cuatro de la mañana lo hizo. ¿Y se le pueden echar cositas o no? Claro. ¿Y tú le echaste algo más o solo... No, solo eso. Solo eso. Solo agua. ¿Un poquito de sal? No, pero podría, efectivamente. El sabor, muchas gracias, el sabor. Estoy metida, ¿cómo será la marantina? Es maravilloso. También, probémosla. Hay que quererlo, hay que darle su tiempo. Bueno, es como el wasabi, el sushi. Ya, pero ¿a uno le puede poner salsa de soya? Hay que empatizar con él. Salsa de soya, sí, para que pase. A ver, probémoslo, probémoslo, pero... Yo también quiero probar. Hay que empatizar con él, entonces puede ser que esté medio... De un sabor adquirido. Lo que pasa es que se enfrió, entonces quedó medio duro. A lo mismo aquí, todo para eso. A ver, Martín. Lo ideal es comerlo caliente o frío. ¿Se puede comer frío? Muy buena pregunta. O sea, la versatilidad de tu grano no es lo primero. Martín. Me va amarillito, pero rico. Ayombe, para que Martín... No, para adentro, dijiste Martín. Para que Martín haga... Es porque es para... Todo para adentro te escuché decir. No, bueno, es como un ulpo. Uno puede ponerle cebollita, hacer un sofrito, ¿verdad? Un sofrito, agregarle frutitos secos, un poquito de jengibre, un poquito de cúrcumre. Aplica lo que aplicáis en la vida diaria, que es lo mismo que aplico yo. A ver. Ajo, sofrito, cebolla y pa' dentro. Listo. ¡Ajo, ajo!